Hoy voy a comprar unos sobre lujosos del mundial de Qatar Y es que el otro día estaba tan tranquilamente navegando por internet Hasta que de repente encontré este anuncio donde un señor vende sobre lujosos del mundial Como podéis ver no son unos sobres cualquiera Sin duda son los sobres más caros que he visto hasta el día de hoy Parece como una especie de colaboración entre Panini y las marcas de lujo más famosas del mundo Como por ejemplo Gucci o Louis Vuitton Y la misión va a ser comprar estos sobre lujosos del mundial valorados en más de 2000€ Y ver que contienen dentro Se viene posiblemente uno de los vídeos más épicos y locos que he hecho en toda mi vida De verdad que os voy a avisar desde ya que no estáis preparados para lo que va a pasar Esto se nos está yendo completamente de las manos Ya sabéis que hemos abierto a lo largo de los últimos meses un montón de sobres Hemos comprado cosas súper raras, hemos visto absolutamente de todo Pero es que lo que os traigo en el día de hoy creo que es lo más exclusivo y único que he visto Sobre lujosos de marcas súper pero que súper famosas como Gucci, Louis Vuitton Que ya sabéis que son súper pero que súper caras Y que hayamos encontrado unos sobres de estas marcas me explota la cabeza Los sobres que todos vosotros conocéis son estos de aquí Un sobre que te puedes encontrar en cualquier tienda que vayas Este es el sobre que te encuentras Y el contenido que hay dentro Ya sabéis cuál es, vamos a ver lo que hay por aquí En estos sobres te encuentras cromo normales A ver, cromo normales que son locos Pero si sale Messi ahora mismo chicos tenemos aquí Costa Rica, tenemos Polonia, Corea, Senegal Y por último México Bueno no está mal y bueno estos son los cromos que te encuentras pues en estos sobres Que valen alrededor de un euro Pero es que lo que vamos a comprar en este vídeo no es algo normal Es algo que vale mucho dinero pero que ya sabéis que me encanta hacerlo épico Me encanta hacer cosas muy locas Y estos sobres de los cuales os estoy hablando cuestan nada más ni nada menos que 2500 euros Y por eso quiero un máximo apoyo en este vídeo para que podamos continuar haciendo estas locuras Todo el mundo reventando el botón de like Si tú es que no sé y ahora mi gran pregunta es ¿Qué puede haber dentro de esos sobres? Hermano estaría muy épico que de repente lo abras y esté Cristiano pero en oro Rollo oro súper de esos así que tal Dios Cristiano por... Hostia de hecho hace nada Messi y Cristiano hicieron colaboración con Luis Vuitton No Claro os dejaré por aquí chicos la foto No, no, no estoy flipando o sea ¿Qué puede llegar a haber dentro? Que valen 2500 euros tío Hostia hermano Pero yo lo que no sé es por qué te dejas tanto dinero hermano Por vosotros chicos Porque me encanta hacerlo épico Y traeros contenido exclusivo Y nunca visto en Youtube Y tienes el dinero preparado ¿no? Para dármelo para... Yo no ¿Cómo que no tienes el dinero preparado tío? Te dije que lo tuvieras preparado para hoy Hermano no, yo no lo tengo cabrón Vale chicos pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado ¿Qué es broma chicos? ¿Qué es broma? Ahora sí ha llegado el momento Vamos a ir a comprar esos sobres lujosos Del mundial de Qatar Y espero que ya no los estafen De verdad que no estéis preparados para lo que vais a ver 3 2 1 ¡Pum! ¡Pum! ¡Mirad! Lujosos de Qatar Contenido único en el mundo Solo disponible Una unidad de cada uno Precio no negociable Solo gente seria Y luego un número de teléfono 5 sobres de 1500 euros Yo espero que dentro haya algo 8, 8, 8, 8 Calcula ¿Hay 5 sobres? 100 entre 5 son 500 Hermanos ¡500 euros cada sobre! A ver nos quedamos de pero La verdad que raya Es cero valoración Vamos a ver el perfil de... ¿Por qué siempre compramos a gente sin valoración? Es que la gente tío Es real tío Ni carga la página tío Vaya estafa que nos van a pegar Que no carga el chico Ni el perfil de nuestro colega Pedro Vamos a darle por aquí otra vez A ver si... No me lo creo tío ¡Pero tío! No, eso es estafa Yo no me fío eh Hasta que yo no lo vea Que él me lo enseñe Yo no lo compro Qué locura tío No carga el perfil por nada El perfil lo carga Pero bueno Ya estáis viendo por aquí Pedro Tiene una foto un tanto peculiar Un tío en traje Tiene valoraciones Y la verdad que raya bastante Vamos a mirar porque ¡Uh! Van individuos Tenemos aquí las fotos Guay El de Versace está muy gomote Pero tío Hostia El de Luis V El de Luis V Y ojito Son todos chus Guay el de Gucci Qué locura Echar de Gucci Con panini Ducía amarillos Y los guay Benchi Versace Y luego esta de Chanel A ver sinceramente A ti De todo lo que hay ¿Cuál te parece más loco? Más bonito Yo estoy entre Luis Víctor Es que el de GVT está muy guapo Luis Víctor Luis Víctor 100% Chavales ¿A vosotros cuál os gusta más? Decirlo abajo en los comentarios Lo vas a comprar real 100% chavales O sea Se acabó Se viene la pirada de las piradas Vamos a comprar estos sobres Lujosos Del mundial de Qatar Por 2.500 euros 500 euros cada sobra aproximadamente Y vamos a ver si todo esto es una estafa O si es real 50 euros por un sobre Vale Pero 500 Es que en cuanto lo he visto He dicho Qué locura es esta O sea Sobres lujosos Del mundial Que era lo único Que nos faltaba por ver Es que cada día Te lo juro yo Me voy a levantar Y es que voy a ver sobres de Panini Por Mickey Mouse De verdad chavales Si veis cualquier anuncio De sobres raros Extraños O lo que sea Que queréis que compre Y comprobéis Si es verdad Si es mentira Lo que hay dentro Y absolutamente todo Mandadme por Instagram Más que lo tenéis por aquí En pantalla Cualquier cosa que veáis Y yo me encargaré De comprarlo Y comprobar Si está guapo Si no está guapo Y de hacerlo épico Así que no voy a enrollar Mucho más Y lo que vamos a hacer Va a ser coger el móvil Y vamos a llamar A este tal Pedro L. Y vamos a ver Si está disponible Para quedar hoy mismo Para comprarlo Y para ver Estos sobres lujosos Del mundial de Qatar Qué pirada Y qué pirada Ya estoy más que preparado Que sea lo que Dios quiera Por cierto Está empezando No sé si se aprecia En cámara En unas horas Todo esto va a estar lleno Vamos a llamar por aquí Al tal Pedro Se llama Pedro ¿no? Sí Pedro Vamos a ver Con lo que nos sorprende Estoy llamando Hola Hola buenas Hablo con Pedro Sí soy yo Dime Que he visto El anuncio Por Wallapop De que vendes Unos sobres lujosos Del mundial de Qatar ¿Correcto? Ah el de los sobres Del mundial Sí 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 La verdad que Fua lo he visto Y me he quedado flipando Y quería preguntarte Lo primero ¿Dónde has conseguido Estos sobres? Pues mira Yo me fui a A Doha A Qatar A ver El primer partido del mundial Y resulta que Alrededor del estadio Pues hay viendas Y eso Y claro Son unos sobres Que solo venden allí Por ir a verlo Pues tienen la suerte De poder encontrarlos allí Y nada Y lo vi Como son edición limitada Como son exclusivos Pues dije Voy a pillar Algunos cuantos Hostia ¿Y había armás? A ver Yo pillé una de cada Esos son los 5 tipos Que había Hola Yo es que ahora lo he visto Digo Luis Bitón Gucci Givenchy Digo Que locura Vale Y luego El precio ¿Cómo te parece Dejarlo En 2.300? Bueno 2.300 Imposible Es muy poco 2.300 ¿Qué hacemos tío? Hermano Ni de coña O sea Ni de coña Es que el precio Se vamos a bajar Es que además Ponía precio no negociable Pero bro Que es inviable Que tú has estado en Qatar Y eso solo No lo has visto No tío Vale Entonces si no se puede Pues bajar el precio Unidad O sea El precio Son 2.500 ¿Verdad? El precio Son 2.500 Y no es negociable Las 5 unidades ¿No? Las que salen Anuncios La de Luis Bitón La de Gucci La de Chanel La de Givenchy La de Versace ¿Verdad? Sí Realmente las 5 Vale ¿Y qué disponibilidad Tendrías para quedar hoy? O sea De aquí a 20 minutos Por ejemplo Vale Pues te parece Si me mandas La ubicación Por uno Desde este número Agrégalo Me mandas la ubicación Y voy ya para allá Coge el coche Y voy ya Vale Vale Perfecto Sin problema Pues te lo mando ya Pues cuando esté en la puerta Te doy un toque ¿De acuerdo? Vale Perfecto Gracias Muchas gracias Ahora nos vemos Que pirada Hermano Ni de coña bro Suena estafa Pero vamos Mira ¿Has visto la montaña allí? Sí Pues desde allí Se ve la estafa A ver Yo obviamente Antes de comprar nada O sea Quiero que me los enseñe Quiero verlos con mis propios ojos Y una vez Que yo los tenga delante Si es verdad Lo que sale en el anuncio Yo hago así Le doy el dinero Nos llevamos los sobres Y ya los abrimos Así que chicos Vamos a ponernos un abrigo Vamos a equiparnos Porque el que hace demasiado frío Está nevando Vamos a ir a la ubicación Que a ver A ver si me lo han mandado ya Uff Me acaba de llegar A ver a cuánto estamos Nah Aquí al ladito Aquí al ladito Así que coge las llaves Cógete un chaquetón Y nos vamos A por esos sobres Lujosos del mundial Ya estamos del camino Se viene posiblemente Una de las mayores piedras De todo el canal Pero hermano Lo más importante Te ha traído el dinero Obviamente Como voy a ir sin el dinero Por cierto He dicho que te equipes Para el frío Pero que tampoco vamos a grabar Un banco Graba Graba delante Dios ¿Tú ves que esto se roba? Que está cayendo Mira De hecho que hay nieve Que no se ha retirado Pero si no podemos ir así Perdón Si nos plantamos así En la puerta del tío No nos va a vender los sobres Se va a pensar Que le vamos a robar No, bro Yo prefiero pasar calor Hasta que frío Si bájate esto Que se te vea la cara Que parece sido un atracador Así que dale Venga Vamos Vamos Antes de que esto caiga Yo veo que no volvemos Realmente No vamos a por los sobres Sino que voy a atracarte Yo creo que chavales Vamos a por los sobres Pero no volvemos Porque es que Fua Se va a llenar tu enemigo Vamos Vamos Estamos llegando Chicos Según me pone por aquí La ubicación del Google Hay una de casa Que no tengo gusto Y el coche ha marcado Que a veces está más Y más nevando Y si no me equivoco Vale Esta es la Hola ¿Será alguna de esas? No, no Es por aquí Es por aquí Le voy a llamar Le voy a llamar chicos Y le voy a decir Que ya estoy fuera Y que salga Si, porque se está liando Una con la nieve Hola ¿Me escuchas? Sí, que tengo que irme Estoy aquí ya afuera Justo la casa Número A ver Espérate un segundo A ver si veo el número La casa Bueno, si la casa 3 ¿Verdad? Sí, estoy justo afuera Bueno, si en la calle Vale, venga Perfecto Muchas gracias Hasta ahora Vale, vale Todo preparado chicos Tengo por aquí el dinero Y vamos a comprar estos sobres Voy a intentar grabar Absolutamente todo Espero que no se raye Porque yo esté grabando Vale, creo que está saliendo Creo que está saliendo Se va a rayar muchísimo ¿Tú crees? Sí Pero quítate Bájate eso Bájate eso Bájate eso Vale, vale Chavales, atentos Atentos Hola, buenas Hola, buenas ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí Un placer Vaya frío que hace aquí ya ¿Eh? ¿Los tienes en justo? Los tengo aquí Dios Pero importante No me gusta hacer tratos Sin dinero antes ¿El dinero? El dinero Vale, sí, mira El dinero justamente Lo tengo por aquí Piensa que me he dejado Muchísimo dinero Y en esto Esto justamente Si lo quiere contar Usted delante mía Lo puede hacer Vale, esto por aquí ¿Están aquí dentro? Si quiero comprobarlo Sí Vale, a ver Voy a abrir esto por aquí A ver Hola Vale, sí, ya estoy viendo Por aquí el de Gucci Si no me equivoco Y los demás están ahí Ah, vale Están todos Están ahí todos Son edición limitada Sí, sí La verdad que esto yo Nunca lo había visto 100 200 300 400 500 600 700 800 A lo mejor me ha faltado Un billete Pero creo que están los 2500 ¿500? Perfecto Perfecto Pues listo Muchísimas gracias Un placer Adiós Que colecciones o algo Hombre Adiós Un placer Chao Del 1 al 10 ¿Cuánto creéis que se me ha pirado? ¿Tú qué opinas? Hermano, te lo juro Eres tontísimo ¿Por? Hermano, ¿cómo te dejás 2500 pavos Hermano, en sobre? Tú, el tío este vaya loco Que lo mismo te ha estafado No creo, ¿no? Yo creo que puede ser A ver, a ver Sujeta por aquí la cámara Podría enseñarlo todo Que me da igual, hermano Tú estás viendo lo que estás viendo Vamos a casa ya Sujeta, sujeta rápido No, que me da igual Mírate Mírate, hermano La peluca, tío La peluca Acabo de dejar de 1500 euros En estos sobres Que es más tonto De los cobros ni me da A mí no me ha quedado abierto No me has dicho nada No, no estabas encallado Hermano, pues ¿Qué coño quieres que te diga? Yo en tu decisión No puedo entrar, tío Es que no puedo, bro Uff Ahí están 100% están todos Ni de coña los saques Que eso vale mucho Vale, vale Tío, la que está cayendo Vamos para casa Corre, corre, corre Ha llegado El momento más esperado Se viene Se viene 3, 2, 1 Vamos a abrir esto por aquí Vamos a ir sacándolo Con mucho cuidado Pirada Lo que tenemos aquí Dentro de esta caja A ver, lo que yo quiero Preguntarte Si lo vas a abrir 100% Obviamente Los abrimos todos ¿Qué dices, hermano? Te habéis gastado 500 pesos En cada uno Para abrirlo ahora Dejamos alguno Bueno, eso ahora lo veremos Tenemos por aquí, chicos El de Chanel, ¿vale? Mirad, qué guapo Que está A ver, déjame tocarlo Es locura Hay algo dentro 100% hay algo, ¿eh? Guau, sí, sí Está Chau, qué locura Vale, luego tenemos por aquí El de Givenchy La verdad Bastante, bastante exclusivo Luego El que tenía ganas de ver El de Luis de Futur No, en serio ¡Adri! ¡Adri! A ver, bro Hostia, ahora esto me lo puedo quedar Parate, parate Te lo compro 300 euros Imposible No Pasa, pasa, pasa Ladrón, que eres el ladrón Uff Tenemos el de Pissaché A ver, hermano Son todos iguales Son falsos 100% Son falsos Son falsos Sí, sí, 100% Oh Y el último Que tenemos por aquí El de Gucci Tú dices que es falso Sí Yo digo que es verdadero A ver, hermano Cuidado, cuidado, bro Que más nos gusta mucho dinero Hostia, a ver, en verdad Es que no sé qué decirte, tío Pero yo creo que te han Pasado, pasado, pasado Tú dices que son falsos Sí Yo digo que son verdaderos Y lo que vamos a hacer Va a ser comprobarlo Y para eso he llamado A un cazador de estafadores Que va a venir a la casa Y nos va a ayudar A comprobar si De hecho me está llamando Y eso significa Que ha llegado así Que, chicos Atentos a lo que va a pasar Espero que estéis preparados Para conocer Al mejor cazador de estafadores De todo el planeta Ha venido desde muy Pero que muy lejos Y ha necesitado mucha ayuda Para llegar hasta aquí Y ha venido para ayudarnos A comprobar si estos sobres Que hemos comprado Son verdaderos O son falsos Así que, chicos Os presento Alhamar II Hola, buenos días ¿Cómo está? Aquí me tienes en la puerta Está nevando Eras Que déjame pasar Para dentro Y enséñame eso Que tienes que enseñar Esto es Esta puerta ya es falsa Ya te lo dejo de primera Estos sobres Los he comprado Por un precio bastante alto Son unos sobres lujosos Y necesito que me ayudes A comprobar si son verdaderos O son falsos Esto tiene pinta De ¿Qué marca es esto? Gucci Esta noche Esta noche Esta es coche 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 Con coche De congocer Es falso Falsos 100% ¿Cómo que es falso? Esto es channel No, esto es canal Esto también es falso ¿En serio? Este, este que marca ahí Givenchy Givenchy Estudio Givenchy No, en serio, parate Real, real, real Asa, escucha Escucha, escucha Esto no es Luis Boitón Esto es Luisina Boitón Esto no es bueno No es bueno todo Pero que me cuesta mucho dinero 500 euros cada sobre 500 euros no te doy yo ni 50 centimos el sobre Que en sí, que en serio ¿De dónde viene? Esto de Qatar, dice ¿Y dónde tienes? De testificación de Qatar Mera Estoy un bullao ¿En serio? Esto, ahora mismo Para, para, para Déjame que No, 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 abre No, no, abre No, no, abre No, abre Compruebo Yo te digo Que no, que no, que no Yo te he llamado a ti Para que me diga si son vereros o son falsos No, que los abren Lo voy a abrir yo Para comprobar si son verdaderos No, 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 cabrero No, que no Déjame abrir este, por favor Ábrelo Tengo que testificar si es verdad Chavales, me rayo Primer sobre El de Luis Boitón Me podía llegar a rayar muchísimo, tío Dime, por favor Vale ¿Esto qué es? ¿El califa de Internacional Estudio? Pablo Sarabiano ¿En serio me lo estás diciendo? Estos son sobrenormales Te acaban de estafar Vamos a abrir el otro Y esto no, esto no es falso Este es falso No me lo puedo creer, chavales O sea, literalmente Lo acaban de abrir Y son cromos normales O sea, ¿en serio me acaban de estafar, tío? Vale Voy a abrir este Este, este que marca el canal Canal Vamos a abrir el canal Es imposible, tío Que no puede ser falso, tío Que me costa mucho dinero Escuchame una cosa He hecho venir tú con la nieve Y pa' acá Y ahora de repente Esto falso me ha hecho perder el tiempo Pero que yo no lo sabía Quiero miler Pero yo no lo sabía Milero Peor a la mesa Vale, luego hablamos Luego hablamos de los precios La gente, la gente Tiene que estar suscrita Reventando el botón de like Suscrita Y reventando Haciéndolo épico Como siempre Ahora vamos a abrir El segundo sobre El primero falso El segundo falso también Darte lo mismo Marca canal Esto no es bueno Me rayo, tío No es bueno Hazme caso Hola, hola Qué rayada Que llevo ahora mismo encima, chicos Que me he dejado Más de 2.000 euros Y creo que es todo mentira Y todo falso, tío Hermano Esto tan estafado ¿En serio también? Tan estafado, mera No, mentira Hola, hola, mera Que te digo Mira, que es imposible Tato que hasta aquí ¿Quién es? ¿Quién es hasta aquí? Qué rayada Que no, que no Tato que a Rafi Oh, Rafiña 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 está jodando Pero que no puede ser, chavales, tío Argentina Esto es mentira Esto es argentina Es argentona Mentira Está estafado Quiera ya Ferreré No es imposible Es imposible Es imposible Dani Lomo Te ha tocado Dani Lomo no es bueno tampoco No, me lo creo Hermano, escúchame una Que no, que no te mal Lo te mal Tú me has hecho perder tiempo Hola, hola Ya no vengo más contigo No testifico que tiene porcao No me lo puedo creer, tío Esto es real Lo que acaba de pasar Hemos abierto este Que era el de Chanel Y bueno, ya habéis visto Lo que nos ha tocado Cromos normales También hemos abierto el de Louis Vuitton Y no había completamente nada Solo nos queda por abrir, chicos El de Versace, el de Gucci Y el de Givenchy Que yo espero que aquí dentro haya algo Porque es que 100% O sea, no puede ser que vayan costados 2500 euros Y que no venga nada Que venga cromos normales Así que vamos a abrir estos Y espero que aquí dentro Haya algo que realmente merezca la pena Porque el dinero que me he gastado No ha sido poco Así que besito de la suerte Y vamos a ver lo que hay aquí dentro En el momento decisivo Nos quedan estos tres sobres Voy a empezar por el de Versace Como esto también sea falso Yo cojo, borro todos mis vídeos Y me veo de YouTube ¿No se le puede poner una reclamación? No sé, yo ahora que estoy muy rayado Vamos a terminar de abrirlos Y ahora vamos a ver con qué Nos sorprende Y luego ya pensaremos qué hacer Vale, ojito Porque se viene a ver lo que hay Me da pena hasta abrirlos Pero, oh, no No me lo puedo creer Esto es Real Camerún Tío, que está tan normal Aguagar Tío, por lo menos si me tocara Messi Si me tocara Cristiano Sí, por lo menos por 10 euros Ya perdió un 490 perfectamente Sobre, chicos, también totalmente falso Confío en que aquí dentro haya algo tocho Tío, por favor, tío Que me gasto mucho dinero Pero confío Objeto ¿Puedo verla yo, por favor? Me rayo No me lo creo que lo acabe de romper No Croacia, Corea, Croacia Un estadio Y Camerún Bueno, menos más que las que ha roto Por lo menos son una Fuck this shit Y el último sobre Venga El de Givenchy Sí, te va a salir Pepe Pepe Reina Que no está ya ni en el mundial Chavales, ¿qué hago, tío? Que me han estafado ¿Lo puedo abrir yo? No, lo voy a abrir yo Bro, si para lo que va a salir Cállate Música épica, por favor Uff Mira que te toca Messi Estoy viendo una carta de ahora, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Merda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Herma Pero, ah ¿Qué es esto? Yo todo Messi 5, 1, 2, 5, Messi ¿Qué es esto? A ver Mira Me rayo ¿Qué es esto, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Para, para, para Leo Messi de oro De oro, de oro, de oro ¿Qué es esto? A ver, a ver Hostia, hermano Que no hay mamá Olo, olo, olo ¿Qué puedo llegar a valer esto? No, qué Qué límico, hermano Ahora entiendo Porque estos sobres Valían 2.500 euros No, 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 no